Mitsubishi Motors Mérida renovó su imagen. La agencia automotriz de la marca japonesa, ubicada en prolongación Paseo de Montejo, luce hoy instalaciones con la imagen de las agencias Mitsubishi a nivel global y para darla a conocer, directivos de la marca invitaron autoridades locales y invitados especiales a su reinauguración. La agencia busca satisfacer las necesidades de los clientes de la región y contará con la comercialización de todos los vehículos de la marca que se han lanzado en México, así como de los que serán presentados próximamente. Este corte de listón simbólico, creo para mí en lo personal, merece mucho más. Merece la confianza, la gestión, el desarrollo real humano de decir, no solamente te entregamos estas instalaciones, sino también esta confianza para seguir trabajando. Y no solamente esta confianza en la marca, también la confianza en la presidencia municipal, en el Estado, y que se están haciendo las cosas como se deben de ser, e incluso mejor. A mí me da mucho gusto cuando nos invitan a este tipo de eventos en los cuales el ser empresario siempre ha sido un reto, porque no solamente se requiere visión, se requiere también toda la preparación y la estrategia para apostar un capital y para generar empleo. Y cuando pasamos una circunstancia como la que vivimos en la pandemia hace ya prácticamente dos años, estar reactivando la economía y buscando que tengamos este relanzamiento de nuestras marcas, de nuestros productos y esta vinculación de nuevo presencial con la ciudadanía, pues hace precisamente que sea algo digno de celebrar. Esa alegría de escuchar sonar la campana, de escuchar la alegría, de cortar un listón, de ingresar, de ver los vehículos, de ver este precioso edificio, pero que como bien mencionaba don Mario, de poco serviría si no hay la calidad humana del personal que aquí trabaja. Así que yo me siento muy, muy agradecido por esta invitación. Reconozco ese esfuerzo porque ser empresario, yo lo he dicho con anterioridad, a veces es un acto de heroísmo, porque es mantener la planta laboral, es mantener y adaptarse a los nuevos momentos que significó el cambiar los modos de hacer las ventas, de hacer los servicios, de hacer los trabajos. La nueva imagen de Mitsubishi Motors Mérida busca transmitir pasión, motivación, adquisición y accesibilidad. Pues básicamente implica, reitero, no solamente unas nuevas instalaciones, una nueva imagen, un grupo directivo comprometido, un grupo de fuerza de ventas comercial sumamente apasionado, motivado, sino además una operación que representa, creo yo, sin duda una de las más grandes operaciones a nivel nacional en el tema de adquisición de renta diaria. Mitsubishi Mérida destacó porque a pesar de la pandemia, la empresa aumentó sus ventas en un 50% este año, a diferencia del 2020. Guillermo Ancona Palomino, gerente general de Mitsubishi Motors Mérida, destacó que este crecimiento se debió a la innovación tecnológica de la marca reflejada en vehículos de la más alta calidad. Mitsubishines le llamamos nosotros, que es esto que te estoy mencionando, es una nueva imagen limpia, púlcara, en la que un consumidor también llega y se siente atendido, que se siente respetado, que se siente que hay una garantía atrás y por supuesto un grupo directivo que está apoyándonos y que están comprometidos también con nosotros para que el cliente per se se sienta favorecido al adquirir un vehículo. Luego de la ceremonia inaugural y del corte del listón, directivos y autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones para posteriormente hacer la entrega simbólica de la flota de 700 unidades a la rentadora Hertz, que es filial de Grupo SER. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Telesur, Beatriz González.